No permitimos en Castilla-La Mancha ser la única comunidad autónoma junto con Navarra que no haya retomado la idea de tener un instituto propio de promoción turística. Y vamos a recuperar ese planteamiento para que el futuro del año que viene presentemos con todo lujo de detalles el Instituto de Promoción, ya veremos cómo lo llamamos, el nuevo Instituto de Promoción Turística que dará un impulso renovado a lo que ya se está haciendo desde las direcciones generales, desde la Administración, compitiendo en las mismas condiciones que otras autonomías y que todos los demás países del mundo que lo hacen con mentalidad de empresa. Queremos presentar en esta edición algo que están viendo ustedes a mi izquierda, a su derecha, cada uno que lo tome como quiera, que es la nueva señalización en la que la comunidad autónoma va a invertir más de 15 millones de euros. Estamos hablando de miles y miles de carteles que se van a extender a lo largo del próximo año y medio por toda la región, que irán además vinculados también a la comunicación con las nuevas redes, pero que identificarán todos los sectores turísticos, desde la artesanía, la gastronomía, a la promoción, al paisaje, al medio ambiente y que realmente van a orientar a la gente que una vez esté dentro de esta tierra va a ir encontrando circuitos. No queremos que aquí se pierda nadie, solo queremos que se enganchen. Castilla-La Mancha engancha. En septiembre esta región va a recuperar tanto el turismo social para las personas mayores como el programa de termalismo social que tanto empleo genera en la propia comunidad autónoma. Es decir, que cuando haya pasado el verano, y yo sé que de aquí hasta que pase, hasta que tengamos la inmunidad, que no me gusta para nada decir de rebaño, para nada, para nada, la inmunidad más general posible, cuando tengamos esa inmunidad estaremos en plena forma en todos los niveles económicos y sociales de la comunidad autónoma. Creo que lo va a pasar en el conjunto del país. Estamos dejando atrás el virus. Dentro de un mes tendremos casi al 60% de la población en Castilla-La Mancha vacunada y desde luego a toda la población que tiene entre medio y altísimo riesgo de fallecimiento con el virus. Esto es un punto radical de inflexión. El próximo 1 de junio, el próximo martes, no el siguiente, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a aprobar el paquete de ayudas más importante, de ayudas directas que se han aprobado en 40 años de existencia de la autonomía. Más de 200 millones de euros que van dirigidos a todo tipo de empresas que se han visto afectadas, desde la hostelería, al comercio, al pequeño comercio, a las pequeñas y medianas empresas. Más de 200 millones, sabiendo que ya son muchos más de 300 los que hemos ido gestionando a lo largo de los últimos meses. Esto importa sobre todo porque se trata de sobrevivir, aguantar la presión de un año muy difícil para que ahora arranquemos no desde cero, sino desde una posición de ventaja. Acabamos de perfilar en esta semana un macroacuerdo importantísimo entre la universidad y la comunidad autónoma. Es un plan tuyo, es el plan que ya sabes que yo llamo Garden y que va a traer muy importantes noticias para muchos sitios. Algunos de los que están aquí, incluso alcaldes y alcaldesas, se van a alegrar. Pero fundamentalmente se va a alegrar todo aquel que esté pensando en positivo, en positivo, en la comunidad autónoma y en la gente más joven. Por eso yo creo que hoy es un día en realidad en el que podemos estar celebrando tantas y tantas cosas.